Con Jesús durante el día Jesús dijo a sus discípulos En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos Ese acoge a los pecadores y come con ellos Lucas 15, 1 y 2 ¿A quiénes acoges en tu vida? Actúas desde el que dirán Pídele a Jesús que te regale sus mismos sentimientos